Hola, te habla Sol Higgins, representante del Distrito 35 de Humacao, Nahuabo y Las Piedras. Nos encontramos en la Plaza Pública de Humacao, Luis Muñoz Rivera, con una feria de salud y servicios que traemos a la ciudadanía aquí en Humacao para poderles dar a ellos todo lo que se merecen en un solo lugar. Así que aquí tenemos una clínica de hipertensión, de diabetes, tenemos vacunación, tenemos pruebas de VIH. Así que agradezco a todos los que están aquí acompañándonos en el día de hoy para esta gran feria que hemos traído al pueblo de Humacao.